Buenas tardes No podía pasar un día más Sin dedicarte a una canción mamá Y en ella decirte que te amo Que te pienso y te extraño Por eso es que contigo yo quiero siempre estar Mamá, gracias mamá Por regalarme la vida y mucho más Tus valores, principios y consejos Siempre los llevo dentro Son la mejor herencia De quien amas de verdad Tu amor es el más puro y sincero De todos no existe otro igual Tu amor, sagrado y verdadero Bendita madrecita En mí siempre estará Tu amor, por siempre verdadero Lo llevaré conmigo hasta la eternidad Mamá, viejita de mi vida Tantos sufrimientos que tuviste que pasar Para criar sola a tus hijos y darles tu bienestar Pero tú, con tu confianza en el Señor Con tu oración, trabajo y dedicación Adelante lo supiste sacar Por eso, gracias mamá Tu eres el mejor ejemplo De amor, sacrificio y humildad Entregaste lo mejor de tu vida En todos esos años Por dar todo a tus hijos No dejaste de luchar Mamá, gracias mamá Por tu cariño, ternura y caridad Por tu consuelo En aquellos momentos Que recurro a tus brazos Para encontrar la calma A mi angustia y ansiedad Tu amor es el más puro y sincero De todos No existe otro igual Tu amor, sagrado y verdadero Bendita madrecita En mi siempre estará Tu amor, por siempre verdadero Lo llevaré conmigo hasta la eternidad Mamá, gracias mamá ¿Qué pasa es lo también? Lo llevaré conmigo hasta la nailedidad Gracias mamá El amor, hugo y abrazo La naturaleza La naturaleza Gracias.